Recolocarse incluso cerca de los 20 puntos de distancia. ¡Diladénis! ¡Qué barbaridad! Cinco tiros de dos, cuatro de cinco en el triple. El último es de Stratos Ferry. Cuatro segundos. La canaria auricaja que viene Slotter, cómo ha dejado pasarlo. Llegaron en este cuarto. Otra vez para Khalifa D-Rey. Pío, pío habitual. Cuarta de Munibuy. ¡Qué buen baló! Y Mar. Cuarta de Munibuy. ¡Qué buen baló! Rota se va a colocar. Un punto para Khalifa D-Rey. Un situación muy delicada que Auricaja, históricamente, nunca estaba puesto para ahí. ¡Vaya lío! ¡Vaya lío! ¡Vaya lío!